Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pero Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completas la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Roquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!